Y el día de hoy nos encontramos aquí en Otumba, Estado de México. Y le tenemos para ustedes una gran entrevista con nuestro gran gran amigo, nada más y nada menos, Ray Vargas. Que nos estará platicando acerca de este impresionante mundo del box. Pues, acompáñanos a verlo. ¿Qué tan difícil ha sido entrar a este mundo del boxeo viniendo de una zona donde realmente no emanan deportistas? Entonces, ¿para ti cómo fue dedicarte a este deporte tan hermoso que es el boxeo? Pues, yo crecí sin saber lo que es el deporte, lo que es el boxeo. Conforme fui avanzando y dando resultados, fue que me fue cayendo el 20, lo del deporte, disciplina, trayectoria. Y entonces, mi papá fue el que me inició en esto. Entonces, ya a partir de ahí es donde empiezo a destacar. Es difícil como todo, tanto en la escuela, en la familia, en lo social, ¿no? Pero, cuando te gusta, cuando tienes la disciplina, cuando tienes esa chispita de poderlo hacer, yo creo que no tiene por qué sufrir, sino disfrutar. Yo creo que, en veces, es con uno mismo, ¿no? Yo creo que el autosabotearte es la disciplina, el no querer hacer las cosas, el que te gane la fiesta, el que te gane el desastre, la sociedad. Yo creo que eso es lo más difícil, a mi punto de opinión personal. Claro, básicamente, y demás, siempre hay, hay, tal vez, obstáculos, ¿no? Pero el principal es un amigo. ¿Qué le aconsejas tú a tus seguidores, a tu gente que te seguimos, pues, vamos, para llegar a hacer lo que ellos quieren? ¿Cómo fue que tú lograste tu sueño? Disciplina. Siempre tienes que tener la disciplina, la constancia de no desesperarte, no aburrirte, sino siempre estás sobre lo que quieres. Entonces, así sea de noche, sea de día, sea en la madrugada, estar siempre constante, no perder el entusiasmo y la trayectoria, ¿no? Porque si ya te ganó la fiesta, que ya te aburriste, ya me desesperé, que el vecino de Arado ya me bajó el ánimo, entonces no acabas de llegar a un lugar. ¿Qué mensaje que le quieras dar a nuestros amigos de Otumba y, pues, de todo el Valle de Tatihuacán, que nos siguen en todas estas redes sociales? Que no se pierdan este canal, esta radio, porque van emprendiendo, pero yo creo que va a ser muy buena con pequeños, pero grandes detalles. Así es que no se la pierdan y aquí nos seguiremos viendo. Pues ahí lo tiene, nos vemos en otra edición. Hasta la próxima. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. También puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que se encuentran en la caja de descripción de este video. Ven y conoce a Tatihuacán. ¡Gracias! ¡Gracias!